Vale, tenemos invitados Que no cunda el pánico Con solo 5 euros y con solamente una hora Os voy a preparar una comida de reyes Así que los vais a dejar totalmente alucinados Vamos a hacer un simple pero delicioso Pollo asado con glaseado Yo siempre os recomiendo Que vamos a hacer un poco de comercio local Y comprar en la carnicería que compraba tu abuela Y este es mi caso, yo compro siempre la carnicería de mi abuela He comprado un pollo entero Un pollo tal que así por 4 euros Esto da para 4 personas ¿Qué más ingredientes vamos a necesitar aparte de un pollo de calidad? Vamos a necesitar miel Y caldo de pollo Es un plato sencillísimo ¿Qué vamos a hacer? Primero de todo poner a calentar el horno a 200 grados Vamos a poner el pollo en una bandeja para horno Y vamos a añadirle, vamos a rociarlo bien con aceite Si tenemos cebolla en polvo también le vamos a añadir un poquito Y además le vamos a poner mucha sal Cuando ya lo tengamos le vamos a añadir el caldo de pollo Añadiremos miel Podemos añadir un poquito de vino blanco Y ahora cuando lo tengáis totalmente embalado como veis que no salga el aire Lo vamos a dejar durante 35 minutos a 200 grados dentro del horno Venga, nos vemos en un ratito Vale, cuando ya hayan pasado 35 minutos que tengamos el pollo en el horno O bien tapado con el papel al bar Lo que vamos a hacer es quitar el papel al bar Poner unas patatas, en este caso no hace falta que les quitemos la piel Las vamos a cortar en trocitos Lo introduciremos dentro de la bandeja del horno Y cada 5 o 10 minutos iremos pintando con un pincel del mismo caldo del pollo Iremos pintando todo el pollo por encima hasta que vaya quedando glaseado Cortamos las patatas y para el horno otros 35 minutos Aconsejo que lo pongáis en una bandeja nueva y limpia para que quede la vegetación más bonita Tal que así Ya tenemos nuestra super receta perfecta para cualquier ocasión Rápida, barata y super fácil Y sobre todo lo que más me interesa a mi es que casi no tenemos que limpiar absolutamente nada ¿Se puede pedir algo más de una receta? Bueno, suscribiros a nuestro canal Un besazo y que os aproveche